Cada día está más cerca la presentación de Adal Ramones con su Tour Monólogos 2012 en Puebla. Sin embargo, en días pasados tuvimos la oportunidad de tenerlo en rueda de prensa, donde nos comentó sobre sus proyectos, dentro de los que destaca el retorno a la pantalla chica de otro rollo. Desde cuando se planea el revés, quería a la empresa probablemente entrar en octubre. No estamos listos para entrar en octubre porque no le hemos dedicado el tiempo para haber realizado en este año. Terminamos subiendo una película, seguimos con la gira de Monólogos, sobre todo más en el centro de Sudamérica y Estados Unidos, son pocas las ciudades en México que estamos haciendo. Y la verdad, al entrar en octubre, a como están los tiempos ahorita, lo veíamos un poco, riesgoso, entonces yo ahorita estamos manejando otra fecha, que probablemente sería marzo del 2013. También nos comentó sobre su próxima participación en cine, donde tendrá una pequeña participación al lado de artistas reconocidos. Hay una producción de este gran actor y productor, Edward James Owens, con Anomex, con el americano. Y entonces está Derbez, está Diego Luna, no recuerdo quién más. Y acabo, yo estoy a punto ya de firmar con ellos una participación pequeña, pero esta persona es muy divertida. Y entonces voy a grabar, no sé si sea en México o en Los Ángeles. Nos adelantó parte de lo que disfrutaremos el próximo 29 de septiembre en el escenario, en la presentación Monólogos 2012 en Puebla. Tres horas seis minutos en Costa Rica. Hace, ¿cuánto fue así? Creo que tres meses. Tres horas seis minutos. Llegamos a Costa Rica y alguien, algún abusado hizo playeras, que decía, queremos romper el récord aquí. Y era tanta la efervescencia de romper un récord de monólogo que me tuve que quedar en el escenario y la gente estaba botando la risa. Tres horas seis minutos y dije, ya, ya, paremosle. Esto es parte de lo que se encuentra desarrollando en su carrera artística Adal Ramones, que se presentará en algunas ciudades del país, entre ellas Puebla, con el Tour Monólogos 2012 el próximo 29 de septiembre a las 8.30 de la noche en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario. Boletos disponibles a través del sistema Superboletos, y les invitamos este sábado 22 de septiembre a las 9 de la noche en el Auditorio Siglo XXI a disfrutar el show de las lavanderas y guerra de chistes que tienen preparado para el público poblano un show lleno de risas y diversión. Boletos en taquilla, con las imágenes de Mario Juárez, para Meganoticias, Carlos Lira. ¡Gracias! ¡Gracias!